¿Qué entiende tu partido o organización política por memoria histórica? Haríamos una ronda que aproximadamente calculeis 5 minutos por persona, va a ser media hora, y pasamos a una segunda ronda en la que valorarían y plantearían qué se ha hecho y qué queda por hacer en torno a la memoria histórica. Es que ricas que otorza a ti, y que hay química y que hay que decirle a la red de las unas, y se han de esas su enlizas y enlizas que pasan a la 2000. ¡Hasta la mitad de la ciudad! ¡Hasta la mitad de la que nos ayudemos a la ciudad, y a la que nos ayudemos a la ciudad, y a la que nos ayudemos a la ciudad, nos ayudemos a la ciudad, ¡Hasta la falta de la ciudad! ¡Hasta la cantidad de gente que le vamos a hacer en La Iglesia! ¡Hasta la falta de las clases que hablamos en el cristiano! Pero, de todas maneras, si en algún momento alguien quisiera comentarnos cualquier cosa, en el turno de preguntas en los que era, en el principio en el grupo tendríamos mayor inconveniente. Por lo tanto, como decía, dar las gracias a que hablaba Pau Bogorá y respondiendo un poco a la primera pregunta que se nos hacían, ¿qué entendemos como memoria histórica desde Esqueraniza? Yo en principio lo traduciría en una única palabra, memoria histórica es verdad. Porque desde nuestro punto de vista, la ley de Amisía del 78 no solo sirvió para anular las sentencias de los teóricos delitos que habían cometido las personas que lucharon por la libertad y la democracia, sino que también, y esa es la parte más negativa, permitió correr un cutido velo sobre todos los crímenes de la época franquista borrándolos así de la historia. Y eso es precisamente lo que entendemos nosotros por memoria histórica la necesidad de reescribir una historia que durante 40 años solo tuvo una versión, la versión de los golpistas, y como consecuencia de esa ley, nunca se ha revisado como ha seguido. ¿Tiene sentido tratar de recuperar la memoria? Se nos pregunta también en esta primera parte, desde luego que sí. Porque la memoria es la mejor y la única garantía de más de no repetición, que según como se escriba, tiene unas consecuencias o tiene otras. El ejemplo más claro lo estamos viviendo en este mismo momento histórico, con lo que está siendo la propia historia de Eta también. De la misma manera que la transición hubo quien quiso hacer borrón y cuenta nueva, también hay quien con la justificación de la que mirar hacia adelante y hay que construir una nueva sociedad, también nos pide que no hagamos una revisión crítica de esa historia de los últimos 30 años. Sin embargo, creemos que de la misma manera que no se debió de hacer en su momento, tampoco se puede hacer ahora. Porque la transición, con sus más y con sus menos, requiere de una segunda vuelta. No digo que en el año 78 se pudiera hacer más de lo que se hizo, pero sí que 30 años después merece la pena alcanzar un amplio acuerdo para poner negro sobre blanco lo que fueron 40 años de dictadura franquista. Y ello básicamente por dos motivos. En primer lugar, por justicia histórica. Y digo histórica porque desde un punto de vista penal, lógicamente poco o nada, se puede hacer ya por los pocos responsables de los crímenes que sigan vivos, salvo que se traten como crímenes contra la humanidad, que como es sabido no prescriben, pero sí es importante, para nosotros de luego es muy importante, que las personas que dieron vulnerados sus derechos humanos de manera fragante durante tantos años vean reconocida esa vulneración, incluso que alguien les llegue a pedir perdón. Porque quienes tenemos la oportunidad todavía de poder conversar con personas que fueron torturadas, encarceladas, maltratadas y despreciadas por el mero hecho de defender la libertad, no podemos dejar que acaben de morir los pocos que quedan sin que ellos o por lo menos sus familias vean reconocidos esos hechos y nombrados a sus culpables. Lógicamente cuando hablamos de memoria histórica, en lo que a mí me refiere precisamente es histórica y yo no puedo dar testimonio propio, pero sí que es verdad que en Espinarenza quedan muchos compañeros que pasaron cárcel, que pasaron tortura, que pasaron meses y años muy muy duros y todavía siguen diciendo que nadie les considera víctimas. Simplemente parece que se borró lo que ocurrió con ellos y por eso digo que es tan importante que tengamos y que profundicemos en la memoria histórica por un sentido de justicia, de justicia desde el punto de vista de los derechos humanos y de justicia también por todas aquellas personas que en realidad lo hicieron fue luchar por el Estado legítimo, la República y luchar por la libertad. Y en segundo lugar por garantía de no repetición, porque los tiempos de crisis económica siempre han sido un caladero para reforzar los sentimientos más fascistas y esta crisis no está siendo tampoco una excepción y no hay más que ver el avance de las distintas ultraderechas tanto a nivel europeo como en la propia España. Idealizar los sistemas fascistas suelen tener que ver normalmente con narraciones sesgadas de lo que fue y las consecuencias que tuvo. Por poner un ejemplo, quien es contrario a la inmigración y escucha por ejemplo que con Franco no había inmigrantes, ahora hace una causa sin saber que España fue un país de inmigrantes precisamente por esa miseria, por lo tanto, y a cabo, que he visto la tarjeta roja, por justicia histórica, por garantía de no repetición tenemos que garantizar la verdad. Es que recasco, Miguel, que llevaba aquí a la cuenta. Yo también no le he pedido acordar a Miguel, además de por cortesía, porque le quedaban todavía algunos cuantos segundos. Hola, Chaldeón, soy Arturo Alecoa, soy apoderado en las Fuerzas Generales desde el año 1999 y cuando recibí la amable invitación, ya que no podía venir mi compañera Nerea, para hablar de un tema tan importante como la memoria histórica, lo primero que me interesó es qué preguntas se nos querían formular en este coloquio. Las preguntas en realidad son genéricas, no entran mucho en la materia de debate, pero veo por la intervención de mi compañero que el planteamiento de debate es bastante inmediato y por tanto quizá entre más en el de lo que pensaba. Hay una cosa que es muy importante dejar clara, la memoria que llamamos histórica es una memoria personal. No es la historia, es lo que recordamos de ella y todos sabemos que del pasado, bien a través de nuestras vivencias, bien a través de los comentarios, de lo que nos dicen conocidos, familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, a veces podemos tener una imagen de ese pasado y eso es lo que en realidad es la memoria histórica a la que nos podemos referir. Pero no hay que confundir nunca los hechos de la historia documentados, que a veces no son como los queremos recordar, y los recuerdos que llamamos memoria histórica, que tienen su importancia sobre todo porque a nivel personal son la base para poder construir nuestro comportamiento presente y futuro. Se dice que aprender de la historia, aprender de lo que nos ha pasado a nosotros y a nuestros antecesores es la garantía de no repetir errores. Por eso es importante la memoria histórica, aunque no sea la historia en sí, porque es esa base que nos permite trabajar, vivir, compartir con otras personas nuestra vida sin caer en errores que en la historia del País Vasco y en la historia de España se han repetido muy a menudo. La infelderancia, la falta de comprensión hacia los demás, el considerar cada parte que es la única que tiene razón y que es la única, como en una película de buenos y malos permanente, que posee y a quien tiene razón a de imponer sus criterios, todo eso a lo largo del siglo XIX y del siglo XX ha llevado a muchísimas personas a sufrir, a muchas a morir, a muchas familias a vivir una vida desgarrada, y eso es lo que debemos evitar. Pero para ello, el primer pilar es no hacer lecturas maniqueas de nuestra memoria. No creer que las cosas son de una forma unívoca. Puede haber varias interpretaciones de los mismos hechos. Y para entender los hechos, lo fundamental es ir a las fuentes, a los documentos, a las realidades. Si no lo hacemos así, estaremos cayendo precisamente en uno de los enfoques favoritos de la memoria histórica nocivos para cualquier sociedad, que es la memoria colectiva, que tanto interesaba a los regímenes fascistas e incluso también a otros regímenes totalitarios. ¿Por qué? Porque es muy fácil de manipular. Hay que comprender el pasado, hay que asumir el pasado, hay que aprender del pasado, pero lo que no hay que creer es que nuestra vivencia, como recuerdo del pasado propio o a través de los familiares, eso es el pasado en sí y no hay más. Existen los documentos, existen otras muchas vivencias y ese enfoque común que los historiadores pueden trabajar y del cual pueden extraer los hechos históricos es la base de la historia, no lo que llamamos memoria histórica. Creo que esto es importante porque en nuestra sociedad, en los últimos diez años, ha habido un enfoque tan equivocado de lo que es la memoria histórica como el que hubo durante la dictadura franquista. La dictadura franquista, una vez terminada la guerra civil, construye una memoria demencial, de buenos y malos naturalmente, en la cual los leales a la república son rebeldes. Los que no han apoyado el levantamiento militar o no se han sumado luego de alguna forma al mismo, son traidores, son rebeldes, son gentes que están al otro lado y por tanto no son ciudadanos de primera en cierta manera. Ese enfoque maniqueo que durante todo el franquismo persiste nos ha de llevar a una conclusión. Los enfoques maniqueos los hago una parte u otra son peligrosísimos porque además de ser falsos lo que hacen es cometer una auténtica injusticia con la verdad y con la historia y con las personas. Por eso, cuando hablemos de memoria histórica a nivel de Vizcaya, a nivel del País Vasco, a nivel de España o a nivel de cualquier lugar, hay que saber que esa memoria tiene que ser una memoria basada en la realidad y en las vivencias, pero enfocadas dentro de esa realidad. Si la memoria histórica es simplemente una intención o un intento de cambiar el pasado porque no nos gusta, una revancha contra el pasado, eso es igual de mal que lo que había en el propio franquismo. Esquerri Casco Arturo, ahora la palabra a Marina. Marina Bidasoro. ¿Qué es lo que entendemos por memoria histórica? Bueno, a ratxal de Angustí hoy, eta Esterri Casco, a ratxal de Angustí hoy, conmigatia a ti, eta Esterri Casco, es mi nieto a ti. Bueno, a ver, aquí, de lo que se ha dicho hasta ahora, en algunas cosas, pues no, estoy de acuerdo, pero bueno, eso creo que quizás en la segunda parte podremos mejor hablar de ello. ¿Qué es lo que entendemos por memoria histórica? Bueno, por memoria histórica lo que entendemos es recuperar una serie de acontecimientos, recuperar la historia de una serie de acontecimientos, recuperar la historia de una serie de personas que protagonizaron esos acontecimientos y que entendemos que ha sido muchas veces intencionadamente silenciado y que ha permanecido ocultar la verdad sobre esta historia. Cuando hablamos de, o al hablar de políticas públicas en materia de memoria histórica, tenemos que enmarcarnos obligatoriamente hablando de políticas de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque lo que ocurrió en aquella época, y me voy a circunscribir un poco a lo que fue el levantamiento militar y la guerra civil, fue una vulneración de derechos humanos y sus protagonistas como tales lo que fueron es víctimas de esa vulneración de derechos humanos. Y cuando hablamos de políticas de derechos humanos tenemos que referirlos también obligatoriamente al derecho internacional y a lo que sus diferentes resoluciones dicen a favor de estas víctimas. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues los tres derechos que le corresponden a todas las víctimas de vulneración de derechos humanos. El derecho a la verdad, es decir, a saber qué es lo que ocurrió. El derecho a la justicia, a que se haga justicia, que como luego veremos consideramos que no ha ocurrido, y el derecho a la reparación. Y ahí se incluye el derecho a la reparación con garantías de no repetición. Entonces, en este marco general, hablar de memoria histórica, es hablar de vulneración, bueno, de derechos humanos y de la vulneración de derechos humanos que ocurrió, es hablar de las víctimas que sufrieron esta vulneración y es referirnos al derecho internacional y como he dicho, a estas tres premisas importantes, ¿verdad? justicia y reparación. Y quizás, por centrarme, terminaría aquí y luego pues ya hablaremos de qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que pensamos que se puede hacer. Esquerra y Kasko Marina, ¿verdad? 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 La pregunta es muy clara pero me parece que la respuesta me sorprende que nadie se haya referido en la respuesta a Euskadi específicamente porque estamos hablando de memoria histórica y es verdad que la memoria histórica de la que empezamos a hablar podemos decir que nace la preocupación en el 36 pero estamos en 2012 y seguimos hablando de memoria histórica. Creo que, si me permitís, no debemos obviar ninguno de los aspectos de este asunto. Y en cualquier caso, para dar la respuesta de si debemos recurrir a la memoria histórica o no, ponerla en valor, yo creo que solo tenemos que mirar hacia atrás. A nuestro pasado próximo. Empezamos en una democracia, la Segunda República que es eliminada por una sublevación militar a la que sigue un régimen que nos da muchos años oscuros de bastante sufrimiento para aquellos que no compartían los principios de ese régimen o habían defendido la legalidad de la República y por eso estamos hablando por ellos de la memoria histórica. Pero viene después una transición con luces y sombras. Y una agresión totalitaria que es la de ETA a la democracia que también es de nuestra época y a la que tenemos que referirnos para cerrar ese ciclo que afortunadamente parece que estamos acabando con él en este último periodo en estos años últimos que estamos viviendo. Todo esto, todo ese proceso ha dejado víctimas en el camino perfección y lo que tendremos que ver es como tratar estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir por Mariman solo en el sentido de que tenemos y muy claro aquí todos estamos de acuerdo en los principios es decir que hay que remitirse a la justicia a la verdad a la reparación no existe una memoria sin esos elementos la cuestión es como entendemos cada uno que eso debe ser así nosotros entendemos que para que la memoria sea el pilar en el que sobre uno o dos pilares sobre los que podamos construir el futuro tiene que ser una memoria mayoritariamente compartida no se trata de que tenga que ser una como se apuntaba antes una opinión socialmente aceptada y manipulable ni tiene que ser una imposición más allá de que no se puede sobrepasar en su definición los principios democráticos el único límite que entendemos que tiene que tener la construcción de la memoria es el respeto a los valores democráticos cualquier análisis que hagamos mirando hacia atrás tiene que buscar eso hacer justicia con lo que ocurrió reparar a aquellos que son víctimas reconocidas dentro del marco democrático por un constructo mayoritario de memoria y reparar también a esas víctimas se ha hecho eso pues es verdad que en este periodo democrático después del final de la dictadura se ha tardado en abordar ese asunto demasiado para las personas que sufrían la desmemoria además del sufrimiento que tuvieron precisamente porque no solo fueron represaliadas sino que se las arrinconó en el choco de la historia en el choco oscuro pero llegó es verdad en la memoria histórica que luego por lo que veo por el planteamiento de coordinador en segundo punto hablaremos algo de ella pero aquí ahora en Euskadi tenemos un proceso abierto también de memoria histórica en el que tenemos que implicarnos y participar un proceso en el que hay un consenso mayoritario en cómo abordar y construir esa memoria no solo de palabra sino imponencias que se están haciendo en el Parlamento Vasco en decretos que se están elaborando de reconocimiento de las víctimas de todas las víctimas hoy la consejera de Justicia y de Derechos Humanos de ella mendía ha anunciado que el próximo martes en el Consejo de Gobierno se aprobará un decreto que precisamente reconoce a todas las víctimas ya no quedan lagunas y eso es algo que no se ha hecho en el resto del Estado porque nosotros vivimos una situación especial es decir yo describiría este proceso de construcción de la memoria como un proceso lento pero firme porque hay un sustrato de indignación social y de necesidad de que se reconozca lo que ocurrió y se repare a las víctimas aunque sea simbólicamente que va impulsando la vida política hasta el punto de que algo que estamos viviendo acaba estamos viviendo intensamente aún como es la situación en Euskadi lleva a que prácticamente todas las fuerzas políticas compartan esa perspectiva y yo para terminar quisiera pedir no porque estemos en esta mesa lo agota es que tengo ocasión de hablar o de mi partido generosidad en su reflexión en el Piedra Berchano porque necesitamos a todos es decir necesitamos que esta memoria histórica se configure desde principios democráticos el Estado ha hecho su transición ha reconocido ya todo tipo de víctimas las batallón en Paso Español la Fertible A todas ahora les toca a otros hacer eso para construir la convivencia muchas gracias las cárrecas con 20 José Zulia de Iza que se ha hecho de la Universidad de Iza de Iza y añadí otro dato que al margen de que seamos químicos físicos o sociólogos es de agradecer que actos de este tipo no suelen ser habituales en el cual más allá de la ley de partidos todos los partidos realmente existentes en este país puedan sentarse en una mesa y ser reconocidos como introductores válidos por todos los demás por todos los demás políticos yo también quiero coger el tema de la memoria histórica cindiendo a la realidad de buscar alegría y cindiéndonos también sin perder perspectiva histórica por supuesto a la actualidad política porque bueno ninguno de los que estamos aquí creo que es historiador de oficio no sé si me equivoco y eso también eso añade otro plus a este tipo de debates es decir no vamos a convertir este debate sobre la memoria histórica en una discusión entre unitos en relación con la historia desde el punto de vista mío y de la izquierda del chale la memoria histórica es uno de los mecanismos más eficaces que existe para preservar que el testigo de la verdad antes se refería Miquel a él pase a las siguientes generaciones además también creemos que es una palanca eficaz muy útil imprescindible para el cambio político y social y en cierta medida en la medida de que se cultive y se impulse también es un antídoto contra los bueno o para disolver los relatos de parte de alguna manera también aunque sea tangencial se ha referido en su intervención a Arturo pero bueno además pienso que tiene otra virtualidad más cercana en el tiempo que es que sirve que vale para repensar para volver a repasar y repensar nuestra historia y eso es una inversión muy importante de cara a superar el conflicto político que existe en este país antes de entrar aquí a la escuela pues nos hemos encontrado que Arturo venía con sus escoltas lo cual es evidente que da una manifiesta muestra de anormalidad en este país y antes de venir aquí pues he estado yo también me he venido con algunos antiguos amigos compañeros a uno de los cuales pues tiene el hijo de la cárcel dispersado de a cientos de kilómetros de la DACA o de Euskal Herria es decir existe todavía un conflicto que no lo hemos superado no en términos históricos que es mucho de bien pero también pueden términos políticos ¿no? Y quiero que la memoria histórica la medida que la utilicemos como falanca de cambio nos puede servir para acercarnos a una solución en clave democrática ¿eh? yo creo que es un reto y este es el reto que propone a la izquierda de Berzale cuando habla cuando habla de memoria histórica porque en cuanto entendamos que al hablar al referirnos por referirme un poco a la memoria viva ¿no? a lo acontecido en la guerra de 36 durante el franquismo en la transición la reforma política y las tres décadas posteriores de alguna manera todos los que estamos aquí la hemos vivido de alguna manera sea por nuestros padres a iconas a bonas o lo que sea pero somos conscientes de que al margen de la misión con la que se se contemple son eslabones de una misma cadera o sea es la perspectiva global que tenemos todos sobre el conflicto sus orígenes sus efectos su resolución se alterará en la medida que profundicemos desde un ejercicio honesto de repaso de nuestra propia historia atendiendo todos estos elementos ¿no? y así la propia resolución del conflicto político también desde la perspectiva histórica que no es peca tan minuta y la verdad la verdad eso creo que pues decidimos todos no es monopolio exclusivo de nadie ese ejercicio está pendiente por eso a mí me parece importante abarcar el debate de hoy bueno atendido a dos ámbitos temporales ¿no? uno en 1936 1978 que bueno cuando se aproba la constitución española la escolaría fue bastante más controvertida ¿verdad? pero bueno creo que en ese periodo hay que hacer como recordaba a mí que un juicio histórico al franquismo hablo de juicios históricos no me estoy refiriendo a justicia ni indicativa y una crítica política de algunos aspectos de la transición que bueno como decía mi compañero pues ha tenido claros los culos evidentes que hoy en día en una revolución histórica están aflorando hay una una serie de críticas bastante sustentadas en la perspectiva política e historica pero luego está el otro segmento que es el 1958 2012 en el cual bueno podemos referirnos y ahora acabo al meollo del conflicto político armado contemporáneo en el que la memoria histórica ha definido fundamentalmente la asunción por toda la parte todas las que ha habido de su responsabilidad y se en relación con las consecuencias fundamentalmente del conflicto reconocimiento de todas las víctimas por parte de todos que han sido mínimas no solo de una parte y en la construcción de un marco democrático inclusivo que sería a nuestro entender la máxima garantía de una rapidez doctor esteban daros el punto de vista del europeo sobre el europeo bueno si arricas con el europeo convídate nada aquí que está bueno lín con las causas centrarse en este dos aspectos diferentes de la memoria yo creo que memoria histórica es buena tenerla siempre y en cualquier época histórica conocimiento de la verdad del pasado en general pero cuando hablamos de memoria histórica estamos hablando en el sentido estricto a la sublevación militar a la guerra y a la represión la resistencia etcétera etcétera ¿por qué estamos hablando de eso y por qué nos estamos centrando? pues porque es evidente que hubo una transición cimentada en la desmemoria y una transición en la que había una prudencia condicionada por el temor evidente al sable a partir de ahí también hay que decir que yo creo que cuando hablamos a mí me ha pasado cuando hemos estado discutiendo en Madrid sobre memoria histórica las percepciones en general en España y en Euskadi son diferentes quiero decir en Euskadi ha habido más memoria histórica ha habido más sensibilidad en las familias ha habido más recuerdo de lo que pasó mientras que en general en el Estado español no incluso en las zonas sublevadas sino en las zonas que fueron reprimidas yo creo que hubo una asunción hasta cierto punto por la sociedad del sistema y cuando llegamos al año 1977 que son las primeras elecciones democráticas nos encontramos por ejemplo en el mapa de partidos en Euskadi también en Cataluña es diferente pero en Euskadi y sobre todo UCD con toda la presencia enorme que tuvo en otros lugares aquí no es PNU en primer lugar y después el partido socialista ¿qué habría que recuperar? se pregunta bueno pues yo creo que hay que recuperar todo desde las pequeñas historias personales a los grandes hechos y abrir esto de la memoria histórica a ámbitos a la escuela porque no es un tema recurrente en todos los centros quizás sí por el interés de algún profesor o alguna profesora pero no es un tema del que se suele hablar también hablando de la memoria como conocimiento del pasado pues yo también me pregunto por qué se recurrió por el gobierno a hacer el currículum vasco porque todavía no hablar de la historia y de la historia de este país tampoco es lo habitual de las escuelas yo diría que incluso las edicastoras podríamos hablar de ejemplo yo creo que hay que abrirlo al espacio público monumentos actos ya se han ido haciendo cosas a la investigación y a la investigación con mayúscula porque hasta hace muy poco y todavía hoy hay problemas para acceder a todos los datos en los archivos a la divulgación en el ámbito de libros etcétera etcétera y otros medios al respeto y eso es muy importante la recuperación de los restos mortales todavía hay muchas en muchas cunetas cadáveres y a conocer y a hablar de lo que pasó igual en Galdácano es más fácil hacerlo pero va a ser muy difícil y casi imposible en algunos pueblos pequeños porque todavía hay gente que denunció que juzgó que mintió porque esa otra familia le interesaba que fuera perjudicada por X y todo el mundo lo sabe pero nadie lo dice incluso hay gente que sus descendientes han cambiado de ideología aquí no ha pasado nada pero efectivamente esas cosas en los pueblos se sabe no lo sabe la gente de la porque ni siquiera prefiere enterarlo tranquilo y no contarlo a sus descendientes y eso bueno va a ser muy difícil de cambiar no se sigue cambiando yo creo que algunos partidos políticos el partido socialista el partido nacionalista tenemos una responsabilidad también a la hora de hablar de esto porque estábamos presentes en ese año en el año de la asociación militar y tenemos en nuestras filas pues muchos empresariados políticos fusilaos etcétera yo creo que es a nosotros y no a otros a quien nos corresponde la interpretación de todo aquello y de aquellas historias personales a nosotros y a los familiares de esas personas se han hecho cosas se han hecho cosas en Guarnica desde siempre por parte de las instituciones el ayuntamiento la diputación las culturas del Parque Europa el acuerdo del bombardeo a ver la referencia en el tema de de las fosas es es una institución vasca es Aranzadi y Aranzadi es la que ha avanzado en la creación de protocolos etcétera etcétera y en eso yo creo que ellos mismos lo reconocen que el gobierno vasco les apoyó bastante económicamente a través de bastantes años se han hecho libros se han hecho conmemoraciones apoyadas pues por gente por gente que se junta pero también por partidos políticos me estoy acordando como ejemplo ahora del recuerdo de Machichaco todos los años que se hace desde hace muchos, muchísimos años no hubo última hora para que voy acabando y nosotros como partido pues desde la fundación se ve en Arana con publicaciones reivindicando personalidades la estatua de Aguirre por ejemplo que están equipados etcétera etcétera a nivel local yo creo que también incluso este acto y las cosas que se han hecho en colaboración en el ayuntamiento con la sociedad civil pues son importantes y por último y con esto a cabo está la ley de memoria histórica pero ley de memoria histórica que tiene muchas más potencialidades de las que luego se han realizado y ha tenido un desarrollo reglamentario que ha echado a perder muchas de esas potencialidades por cierto y si para acabar se hablaba un poquito de esta época y se decía bueno y hay que igual tenemos que distinguir dos épocas y como se decía desde el 59 a la actualidad ¿no? al 2012 yo no haría ahí la división si creo que hay que hacer esa división pero yo yo diría que desde el 77-78 hasta el 2000 desde el 77-78 hasta el 2000 es que el respector yo creo que hay que agradeceros a todos y a